Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Pacific Northwest Seguimos aquí con los contratos de trabajo, consiguiendo dinero, intentando salir del pozo como bien sabéis Porque esto no es normal, no es muy normal, que estemos en números rojos casi Y aquí estamos intentando sacarnos un poquito de dinero Como buenamente pagamos Así que nada, hoy consiste en conseguir dinero, nuestros contratos A ver si acabamos este Y levantar un poco de cabeza, levantar la cabeza porque no es normal Son las 5 y 10 aún, falta todavía para las 10 de la noche, podemos hacer varias misiones para conseguir dinero A ver si acabamos este 40-200, aún nos queda un pasillo He seguido en este campo, el número 31 tan grande Espero que las semillas me deen para acabar este campo Espero que no tengo más dinero para mostrar estas fotos Tampoco等 No hay otro tren en el burro Bajamos No hay otro tren en el burro A ver si acabamos No hay otro tren en el burro en esta nos daban 10.000 euros 10.200 que nos va a venir muy bien ya llevamos un 45% tenemos el 33 que nos dan que nos dan 32.000 euros el campo 33 el campo 33 ese estaría muy bien nos sacaría de un gran apuro y lo tenemos aquí al lado o sea que yo creo que vamos a hacer ese también con saca de muerte nos vamos a ir al 33 está justo debajo bajamos y bajamos lo que no es solo que hay que plantar lo que no es solo que hay que plantar me he fijado ahí es avena vale, estupendo vamos a ver el precio del algodón si sigue subiendo subiendo lentamente pero sube 2427 ahora mismo vale poco a poco a ver si mañana podemos venderle cuando cabe este día consigamos con que haga esta y la otra misión es de contrato yo creo que nos va a dar bastante río que no es así no es suficiente no es suficiente y no es suficiente que no es así que no es así que no es así me d Revan ahora tendremos que ir a comprar más semillas ahora cuando acabemos esta iremos a la tienda que está aquí al lado compramos unos sacos de semillas y cargamos el trazo aquel de allí con su remolque para llenar el depósito a esta pez como vamos de la misión 65% y nos queda un 24% de semillas y ahora vamos, cambiamos el marcador de 5 y el siguiente vuelve a estar ahora aquí bajamos el balance esto no está gustando, esto no está gustando 71% está un poco tremendo y grande hay que echarle un buen rato ahí pero tenemos un buen ancho de trabajo y eso no está gustando ahora en el momento que compremos este trabajo nos vamos a ir a comprar las semillas como he dicho y mientras eso empieza con el siguiente contrato de trabajo contrataremos a un empleado para hacer nuestro contrato de trabajo quedan muy pocos bajamos y pagamos yo creo que en la siguiente pasada acabaremos Gracias por ver el video. 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 Gracias.